Del revés, todo es mucho mejor, del revés, cuando empiezas a pensar con los pies, ¿por qué no intentas vivir del revés? Del revés, la sangre no te riega los pies, el cerebro se la empieza, bebé, hazme caso, dime cómo lo ves. Del revés, cuando no hay nada que ver, todo el cielo a tus pies, que crees que Dios soportando el mundo en tus dedos, compruébalo. Del revés, no te cases tan al revés, el camino no se hace con los pies, del revés, se hacen caminos y los pies se arrepenten. Del revés, las cosas ya no son lo que ves, mis vecinos no lo pueden creer, sé un genio el rey del revés. Del revés, cuando no hay nada que ver, todo el cielo a tus pies, que crees que Dios soportando el mundo en tus dedos, compruébalo. Del revés, todo es mucho mejor del revés, cuando empiezas a pensar con los pies, porque no intentas vivir del revés, nace del revés, vive del revés, muere del revés.